... Hay siempre muy buenas sugerencias en Hostelería Salamanca.es, lugares que no debemos perdernos si nos gusta la gastronomía y de ellos hablamos, entre otras muchas cosas, con Eva González. Eva, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, como todos los días, vamos a repasar información relacionada con la gastronomía. Yo apuntaba ahora una de ellas, pero antes nos vamos a ir a un restaurante donde nos van a tratar de maravilla. Bueno, desde la cocina está todo absolutamente cuidado hasta lo que llega a nuestra mesa. Cuéntanos. Sí, hoy nos vamos a coger el coche, nos vamos a recorrer unos 20 kilómetros aproximadamente y nos vamos a ir hasta Alba de Tormes, hasta el restaurante Don Fadrique. Te voy a decir que tiene este nombre en honor a un personaje que se llamó Don Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, que parece ser que fue el segundo duque de Alba. Bueno, sabes que es un ducado que hoy en día pertenece a la conocida como duquesa de Alba, Cayetana Fitzjames, pero que tuvo una serie de señores a lo largo de los siglos y entre ellos está el duque Don Fadrique, que además fue muy importante para los que hayamos sido seguidores. Me estoy acordando de la serie Isabel, fue un personaje muy importante en la reconquista a los musulmanes y en la toma de Granada. Bueno, muy interesante la historia. O sea que por ahí es por donde viene el nombre que han elegido. Sí, en honor a este personaje. Bueno, te cuento que Don Fadrique está ubicado en una casa señorial, pues como se construían hace varios siglos, se ha, bueno ahí puedes ver el reportaje que hemos publicado, se contrataron, bueno se construyó realmente a principios de este mismo siglo, aunque parece, ya te digo que tiene cuatro de antigüedad, se contrataron a artesanos de la madera de la zona de Alba de Tormes, pues un poco para que reprodujeran los artesonados, las puertas, las contraventanas de la época y la verdad es que es una casa muy pintoresca, además tiene unas, bueno ahí la puedes ver, fíjate la portada, qué bonita que es, qué elegante, alberga también un hotel rural y tiene unas vistas, como te digo, está ubicada en un pequeño cerro y tiene unas vistas preciosas de todo Alba y de la comarca. Bueno, luego en la cocina está dirigida por dos hermanos, principalmente Nico, que es el más conocido y el más mediático, tú me comentabas que en alguna ocasión ya la habías entrevistado, ¿verdad? Sí, porque es un buen representante de la cocina de Salamanca en muchos lugares. Él defiende muchísimo a capa y espada la cocina tradicional y sobre todo los productos que tenemos aquí en Salamanca y en la zona de la comarca de Alba. Curiosamente Nico no es cocinero de formación, se formó posteriormente, pero fue topógrafo y después sumiller. Bueno, entonces todo eso ha influido un poco en el tipo de cocina que él desarrolla, que es una cocina además muy curiosa, muy visual, hemos visto imágenes de algunos de los platos con mucho volumen. Uno de los platos más característicos que tiene ahora, por ejemplo, es un carpaccio de cerdo ibérico que lo monta en unas brochetas que se pinchan sobre una rama de encina, o sea, una rama de árbol, además, pues vivo, fresco, por así decirlo, pues un poco haciendo un guiño a un animal que es muy típico de aquí de Salamanca y a la encina, de la cual se alimenta. Además es muy curioso porque también en su carta incluye muchos productos ecológicos, pues de las huertas de la zona, huevos, leche ecológica, y tiene un apartado de caza también muy interesante, que la verdad muy pocos restaurantes de la provincia desarrollan, pues con especies como pato azulón, becada, venado, la verdad es que es muy interesante. Y ahora, por el tema del quinto aniversario del nacimiento de Santa Teresa, que se va a empezar a celebrar este año y las festividades van a durar un año, pues ha preparado Nico un menú carmelitano en honor a la santa, pues con algunos platos que se elaboraban en la época de Santa Teresa, pues como el abadejo o el bacalao, esos pescados que eran tan difíciles de transportar en aquella época, y por eso se tenía que recurrir al salazón, con especies como estas, pues muchos postres, con frutas, porque en aquella época también los conventos tenían una zona frutal muy interesante, con huevos, con leches, infusiones, incluso Santa Teresa era muy amiga de las infusiones, y bueno, pues va a tener listo este menú carmelitano durante todo este año. Bueno, o sea que hay muchos motivos para visitar este lugar, desde la propia estética, el propio espacio en sí, y después por lo que nos vamos a encontrar en la cocina, tanto el continente como el contenido. Podemos decir, bueno, también es verdad que allí hemos estado hace poco, si no recuerdo mal, porque organizaron aquel encuentro de cocineros aficionados, o sea que es gente además con ganas de promover el interés por la cocina. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la agenda? Los próximos días también tenemos citas gastronómicas. Sí, ya empezamos a tener citas, empezamos el año, empezamos mañana mismo, jueves, con la presentación de las tapas que van a ir a Madrid Fusión, ya adelantábamos algo la semana pasada, ya sabemos que van a ser 15 restaurantes los que participen en este congreso, son restaurantes que pertenecen al Club de Productos Salamanca para Comérsela, que es un club de producto impulsado desde la Concejalía de Turismo de Salamanca, es el tercer año que vamos a Madrid Fusión a preparar ese almuerzo, esto es realmente una estrategia para favorecer el turismo y el turismo gastronómico en nuestra ciudad, es decir, vamos a Madrid para que vean los productos que tenemos aquí, cómo los trabajamos y que eso nos traiga visitas a lo largo de todo el año. Te cuento, si quieres, que Madrid Fusión es un congreso a nivel mundial muy destacable, cuenta con más de 400 cocineros que vienen de todas partes del mundo, cocineros súper destacados a nivel nacional e internacional y fíjate que tiene más de 700 periodistas acreditados este año, para que veas la dimensión del evento. En el congreso hay una zona de expositores que tiene aproximadamente un centenar, entre esos expositores va a haber también uno de Salamanca, Salamanca para Comérsela, y aparte hay otra zona dedicada a talleres, a degustaciones y a demostraciones gastronómicas. Aparte de estas dos zonas, cada almuerzo de cada día lo va a servir una ciudad diferente. El primero, el del día 26 lunes, es el que vamos a servir nosotros. Todas esas tapas que van a componer ese menú nos las van a presentar mañana, va a ser a partir de las 7 de la tarde en el casino del centro de Salamanca, el Palacio de Figueroa, que todos conocemos. Nos han informado hace muy poquito, a mediodía, de que finalmente el alcalde, Alfonso Fernández Mañuco, no va a poder asistir al acto, que sí que años anteriores había acudido. Bueno, parece ser que le ha surgido algo, un imprevisto de última hora. Nada, él se lo pierde, porque va a ser una cita desde luego muy interesante, con lo mejor de lo mejor de la gastronomía, que luego hay que ir allí a presentarlo, ante, como bien nos dice Eva, los expertos, que no es un lugar al que vaya gente a curiosear y que pasaba por allí, no, es gente específica que va a ver qué es lo mejor que se está haciendo en todas partes. Así que esto lo presentamos mañana y ya tendremos tiempo de ir contándolo con más detalle. ¿Alguna otra cosa que podamos hacer para el fin de semana tenemos? Sí, tenemos el marrano de San Antón, ya por fin. Bueno, bueno, tenemos ahí ya con el marrano de San Antón, cómo corre el tiempo, ¿no? Sí, ya, bueno, ya lleva el marrano corriendo las calles del municipio de la alberca desde junio, que lo sueltan y que se alimenta un poco a su aire de lo que le dan los vecinos, además es un marrano súper famoso, porque todos los turistas que van a la alberca en toda esta época, bueno, pues lo buscan para hacerse la típica foto con él. Esto es una fiesta que se remonta hace más de cuatro siglos, que se perdió a lo largo de los años, pero que el ayuntamiento quiso recuperar pues hace aproximadamente dos décadas. Y, bueno, lo que van a hacer es rifar ese marrano, le va a tocar a alguien que ha comprado una papeleta previamente y, bueno, pues puede quedarse con el cerdo entero y hacer un poco el embutido que él considera oportuno, si se atreve, lo que puede hacer es cambiarlo por embutidos que pesen lo que aproximadamente pesa ese cerdo, una de las dos cosas. Aparte de la rifa, lo divertido es que los que se acerquen hasta allí este fin de semana, bueno, pues van a poder ver talleres de cómo se elaboraba el embutido pues hace siglos, van a poder degustar pues distintas, pues chorizo, distintas piezas y, bueno, pues también va a haber folclore, bailes típicos y demás. Y es el sábado, Iván, ¿no? Sí, el sábado. El sábado. Bueno, pues cita con el marrano de San Antón en la alberca, son algunas citas que hemos apuntado, empezábamos también con el restaurante Don Fadrique, es un buen momento para acercarse por allí. Por cierto, cuéntame cosas relacionadas con los especiales que publicáis en vuestra revista, en vuestro periódico digital, en hosteleriasalamanca.es. Sí, yo te cuento. Bueno, aparte de todas las noticias que vamos comentando aquí, de todos los reportajes, de las recetas, de esa sección de empleo que funciona también en nuestra revista digital, bueno, pues nosotros a lo largo del año publicamos un formato especial, por así decirlo, que se llama especiales. Se dedican a un tema en concreto y los vamos publicando en distintos meses del año. Ahora estamos preparando un especial bodas y un especial San Valentín. ¿Qué hacemos en este tipo de formato periodístico? Lo que hacemos es promocionar, por así decirlo, los menús, como estamos viendo en pantalla, los menús o las propuestas que tienen distintos establecimientos y empresas de Salamanca para esos días, esas fechas especiales a lo largo del año. Por ejemplo, estamos viendo el último que hemos hecho, que ha sido temático de fin de año. Ajá, y te vais pistas de dónde celebrar un fin de año, bueno, con diferentes posibilidades. Así que el siguiente va a tener que ver con San Valentín, que también está muy cerquita ya. Sí, con San Valentín, ves, como ves, pues damos bastante información de cada uno de los anunciantes, imágenes del lugar, pues eso, enlaces a sus páginas web, a sus menús, datos de contacto y demás. Y luego, aparte de publicarlo en nuestra revista digital, se le da mucha difusión a través de redes sociales, de nuestra sección de radio, bueno, pues aquí contigo. Así que, bueno, invito a todos aquellos que quieran participar en estos dos especiales próximos, Bodas y San Valentín, bueno, pues a que contacten con nosotros para que lo incluyamos en ellos. Pues dicho que da, hay que entrar en hosteleriasalamanca.es, tanto los que tengan interés en promocionar lo que son sus actividades, porque son gente del mundo de la hostelería, como los que nos ven desde casa y quieren disfrutar de todo lo que pasa alrededor. Así que no se lo pierdan. Eva González, gracias por venir un día más. Y nos vemos el próximo miércoles si no hay novedad. A lo mejor hay novedades gastronómicas y las comentamos antes, pero si no, el miércoles que viene. Gracias. Muy bien, chao.